Jodar se sitúa en el sur de la Loma de Úbeda, en las estribaciones nororientales de Sierra Mágina, que se adentran en el Valle del Jandulilla. El Castillo de Jodar se encuentra situado en la falda del Cerro de San Cristóbal, dentro del casco urbano del municipio, sobre una plataforma marrocosa. El Castillo dominaba los valles de los ríos Guadalquivir, Guadiana Menor y Jandulilla, con sus importantes vías de comunicación. La fortaleza de Jodar podría datarse en la segunda mitad del siglo XIII, probablemente aprovechando fortalezas más antiguas y sufriendo posteriormente profundas remodelaciones. En la actualidad, sólo se conservan del castillo dos torres del homenaje, la Torre Vieja en la parte norte, y la Torre Nueva en la parte sur. La Torre Vieja en la parte sur. La Torre Vieja en la parte sur. La Torre Vieja en la parte sur. Esta disposición de Alcázar con dos torres dotadas, cada una de ellas con su propia reserva de agua, permitía prolongar la resistencia en dos bastiones separados, que además podían prestarse mutua ayuda en caso de un ataque. La Torre Vieja en la parte sur. En el siglo X, Jodar era una importante población agrícola. Por ello, se levantaron fuertes murallas y se construyó una alcazaba con sólidas defensas y lujos palaciegos. ¡Gracias por ver el video!